Hola chicos, buenos días. ¿Cómo amanecieron el día de hoy? No escucho. ¿Cómo amanecieron el día de hoy? ¡Wow! Muy bien, por la gracia de Dios. ¡Excelente, chicos! Hoy tendremos nuestra clase de destrezas de aprendizaje. Pero para eso vamos a bailar una cancioncita. Hagámonos todos juntos. ¡Vamos, pues! ¡Vamos, pues! ¡Azando palmas! ¡Aquí todo un chico! ¡Eh! ¡Aman, man, me pasa belleza! ¡Yo quiero ver! ¡La mano así! ¡Arriba, arriba, favoreciéndonos así! ¡Yo quiero ver! ¡Chito! ¡Alelele! ¡Muy bien! ¿Lo hicieron muy bien, chicos? ¿Qué les pareció la cancioncita? Muy bien, ¿verdad? Hoy tendremos nuestra clase entonces. Vamos a empezar, chicos, y vamos a hacer un repaso de los números. Chicos, vamos a ver el número cero, el uno, el dos, el tres y el cuatro. Pero vamos a repasar también nuestras reglas del salón. ¿Quién se acuerda de las reglas del salón? ¡Ay! Todos nos recordamos de nuestras reglas, ¿verdad? Vamos a repasarlas entonces. Chicos, siempre cuando tenemos una duda, ¿qué debemos de hacer? Levantar nuestra manita. No se le grita a la miss. Lo único que debemos de hacer es levantar nuestra manita que la miss llegará a ver qué es lo que necesita, ¿sí? Luego, escucha a tu maestra. Cuando la maestra está hablando, todos debemos de estar en silencio y poniendo atención. Luego, en clase no debemos de gritar. En la clase no se grita, chicos. Todos debemos de estar en silencio. Luego dice, recoge tus materiales. Todos debemos de recoger nuestros materiales cuando terminamos de trabajar. Muy bien, chicos. Vamos a contar cuántas reglas tenemos acá. Uno, dos, tres, cuatro. Muy bien, chicos. Entonces, ahora, chicos, vamos a ver. Si yo me como un chocolate, chicos. A ver, ¿alguien me puede decir qué sabor tiene un chocolate? ¿Qué sabor tiene el chocolate? Dulce. Muy bien. ¡Mmm! ¡Qué rico! Dulce. Pero si yo vengo y nuestra mami tiene esto en la cocina y yo lo pruebo. ¡Mmm! ¿Qué sabor tiene? Ha salado porque es sal la que utiliza nuestra mami para nuestras comidas. Muy bien. Luego, si en mi casita yo tengo estas pelotitas, ¿será que esta pelota es grande o pequeña? No escucho. ¿Qué tamaño es esta pelota? Pequeña. Muy bien. Y esta, grande. Entonces, tenemos dos tamaños. Pequeño y grande. Muy bien, chicos. Ahora, vamos a hacer el repaso de los números. Vamos a hacer el trazo de los números. Vamos, pues, chicos. Vamos a repasar el número cero. Ya saben, chicos, que el cero es como un óvalo. Muy bien. Debemos de seguir el puntito y repasarlo. Luego tenemos un uno. Ya saben, chicos, que debemos de empezar desde el puntito siguiendo las flechas. Luego tenemos el número dos. Vamos a repasarlo despacito siguiendo las flechitas. Luego, chicos, seguimos con el número tres. El número tres. Ya saben, chicos, que debemos de seguir las líneas, las flechitas. Luego, seguimos con el número cuatro. Debemos de empezar desde el puntito siguiendo las flechitas. Pero ahora vamos a hacer un conteo. Vamos a ver. ¿Cuántas figuras tengo acá? Cero. Es el número cero. Y acá, ¿cuántas figuras tenemos? Uno. Muy bien. Es el número uno. ¿Y cuántas figuras tenemos acá? Contemos todos. Uno, dos. Es el número dos. Muy bien. Luego, ¿cuántas figuras tenemos acá? Uno, dos, tres. Entonces, chicos, ¿qué número es? El tres. Muy bien. ¿Cuántas figuras tenemos acá, chicos? Uno, dos, tres, cuatro. Entonces, es el número cuatro. Muy bien, chicos. Ahora trabajaremos nuestro libro. Ya saben que las instrucciones las tenemos en nuestras hojitas de trabajo. Cuídense. Adiós.